Se desclasifican más documentos, esto oficialmente, legalmente debió haber pasado en la época de Trump, o sea, el gobierno de Trump se debió haber revelado ya ahora sí toda la información, pero pues no sé, o sea, no tenían tiempo, pero el punto es que el gobierno de Estados Unidos ya levantó el día de ayer, miércoles, el secreto oficial que pesaba por 1,491 documentos tras la muerte, el asesinato de John F. Kennedy en Texas, en Dallas, Texas, por cierto, en 1963, cuando la época de Trump se llegó a decir que todavía había documentos que no se podían revelar porque todavía había personas vivas que estaban mencionadas ahí que podían presentar riesgo para ellos. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que va a revelar esos mendigos documentos como para poner en riesgo a alguien que estaba en ese momento en 1963? No me imagino, o sea, ¿cuántos años tendrá para empezar, no? Y supongamos que esté vivo, o sea, alguien que ya era adulto, supongo, ¿no? O sea, tenía que ser adulto para empezar y estar metido en la conspiración de este John F. Kennedy, ¿no? No, JFK. Entonces, tiene que ser un adulto que esté metido en eso. ¿63 cuántos años son de aquí? ¿63? ¿Más o menos? ¿63? ¿83? ¿93? ¿2003? ¿13? ¿60? ¿60 años? ¿Sí? Sí, sí, ¿no? ¿60 años más o menos? ¿60? Pues más que, y lo aparte, bueno, súmale que es adulto, entonces échale 20 años más, ¿verdad? O sea, que tuviera 20 años, supongamos, 60, 60. O sea, tendría que tener 80 años y en esa época tuvo 20. Pero dices, ¿qué mocoso de 20 años le va a importar? O sea, que se hable de él, ¿qué tan implicado pudo haber estado? O sea, tendría, tenía que tener entre 80 y 90 años la persona que supuestamente pudo haber estado inmiscuido en esos asuntos, se me hace muy complicado. Pero bueno, ¿qué dices? ¿Se va a revelar ya? ¿Ya se sabe los datos? Bueno, se va a revelar cierta información, todavía otra queda guardada, pero más o menos con esto ya se divulgó el 90%, o sea, de 1491, este, ese es el 90%. Quedan pendientes 165 hojas, haciendo aquí mis cálculos matemáticos. Ok, exacto. La hoja donde dice el matemático, el asesino es... Esa hoja es la que no se va a revelar. No se puede revelar, pero bueno, este, como dijo Pepe, se supone que cuando fue este estudio, dijeron que se iba a revelar todo para el 2017, pero han pasado los años, ya han pasado los presidentes, porque Trump no fue el único que le dio la vuelta. ¿Desde qué época? ¿De 2017? Era cuando ya... O sea, entonces, se le dio la vuelta desde que... Dijan, ya para el 2017, entonces se murieron. Y no... Siguen vivos. Siguen vivos. Entonces, pues bueno, cada administración le extendía y le extendía. Ya que revelen todo, hombre. Y pues bueno, ya se extiende, ya se liberan, pues lo que son cartas, estos cosas que le dicen teletipos, que eran unas tiritas raras que salían de una cosa. Informes, comunicaciones, memos, fotos, etcétera. Bueno, pues seguimos con las mismas dudas, amigos. ¿Quién fue realmente? Hay un presidiario, por cierto, creo que todavía está vivo, que él dice que él fue. Ah, caray. ¿Verdad? Este, él dice que él tiene todo y que tiene toda la información y nadie lo pelea, está en la cárcel. Este, y pues él le hace, o sea, el tema, imagínate cuántos años tendrá también. Bueno, el tema es que se divulgó la mayoría de los documentos.